La mañana de este lunes, el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado a un costado de la carretera de Cuotaselaya-Salamanca en el kilómetro 64. Corporaciones de seguridad arribaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes, de las cuales hasta el momento se pudo establecer que la mujer aparenta a una edad de 30 a 35 años de edad. A simple vista no presentó lesiones externas, por lo que el servicio médico forense se encargó de levantar el cuerpo del lugar para determinar la causa de la muerte y su identidad, aunque extraoficialmente se sabe que aparentaba lesiones de estrangulamiento. La tarde de este domingo fue localizada una cabeza en el camino que conduce a la colonia Santa Teresita de esta ciudad. Al lugar arribaron cuerpos de seguridad, así como peritos para realizar las investigaciones correspondientes, e encontraron en el lugar una bolsa negra donde estaba la cabeza. El personal del servicio médico forense realizó el levantamiento del cráneo, mismo que está siendo analizado para determinar si pertenece el torso que se localizó el jueves pasado en la colonia Los Olivos, así como su identidad. Con lujo de violencia, varios sujetos ingresaron a un departamento ubicado cerca del Mercado del Dorado, de donde lograban despojar a un hombre de 145 mil pesos producto de la venta de su negocio de comida. El afectado señaló que al momento del asalto se encontraba descansando junto con otras personas, desconociendo cuántos sujetos ingresaron para despojaros de sus pertenencias e huir del lugar con rumbo desconocido. La Procuraduría General de Justicia del Estado recuperó a una menor luego de 10 años de que había sido secuestrada por una mujer en el municipio de Cortázar. Viviana Alfaro Hernández fue detenida en Colima en cumplimiento a una orden de aprehensión expedida por un juzgado de Cortázar. Fue a principios del mes de octubre que las investigaciones derivaron en la localización de un domicilio de la calle Miguel Barbosa en la colonia Bonanza, en la ciudad de Manzanillo. La detención se realizó este fin de semana y la probable responsable de este ilícito ya se encuentra a disposición del juez de la causa para que responda por el hecho que se le imputa. Con información de Mari González, VIA Noticias. ¡Gracias!